Pilota que viene para el Rusito García, la aguanta como win derecho Lleva al fondo, quiere tirar centro, tira centro Viene al primer palo Andorado, a la media vuelta y está el rebote Uruguayra ¡Gol! 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 Cero Matías Matías Orihuela Por el segundo palo Por el lado opuesto donde atacó Quime La pelota, lo atacó por derecha Con el Rusito García Que llegó a la línea final Tira un centro rasante, tibio Cercano, donde Andorado En medio, en vez de pegarle Al arco, alargó Ese centro, que era cortina, que era corto En ese alargue De Andrada Por el lado opuesto de la pelota Haciendo los deberes como volante por izquierda Matías Orihuela A los 27 Pone a Quilmes en ventaja En San Juan Orihuela Apellido de vino fino Y si estamos en San Juan Y te cuento Orihuela 27 Quilmes 1 Unión de Aconquijas de Catamarca Nada Pilota que en el fondo saca El equipo De Catamarca Fue Marcolini Que la revolvió por el costado El cuarto árbitro Le alcanza el balón Casualmente a Burru Chaga Para hacerlo Eduardo Garaqui Ilmes 1 a 0 Te lo contamos por FM Sur Si te quedás despierto Si no salís Después hacemos El final de partido El post partido juntos A ver como lo viste Recupera Quilmes Pelota para el Rusito García Col de García Col de García Gol de García Gol 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 Cero Cristian, Cristian, Cristian el Rusito García, en el área los futbolistas catamarqueños Cometieron todos los errores en una sola acción, en esa intención de salir jugando la presión fue del Rusito García El rebote lo favoreció, y cuando estuvo mano a mano con Cabral, entrando por sector izquierdo, la misma pierna utilizó La pelota de rastrona, el caño izquierdo del arquero, señores, al minuto clavado del segundo tiempo, ahora en dos, por el Ruso Por García, será uno más de la guía, gana Químedo por cero Ramiro Pereira, centro, viene, primer palo, rebote en el camino, penal Para mí penal, para mí penal, sí, 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 sí Penal, penal, penal para unión a Conquilla de Catamarca, creo, creo que la mano fue de Sáenz Sí Para mí la mano fue de Sáenz, me vas a corregir, eh, Teacher seguramente Abierta, separada del cuerpo Para mí, mano de Sáenz totalmente separada del cuerpo, Gonza Coincido totalmente, fue penal, sí, la mano está muy separada del cuerpo sin tarjeta ese reglamento light de la vera, mi copa argentina penal, y entonces debió ser tarjeta bueno, estaba muy cómodo el partido y tiene esta oportunidad de unir a Conquija que casi no tenía fuerzas para descontar y tener un cuarto de hora para ir a buscar los penales quien patea, es Martínez Martínez gol gol de ellos gol de Unión a Conquija de Catamarca de penal, minuto 33 descuenta Unión a los 33 por el remate de fue finalmente Martínez o fue Villó a la frente, ya me vas a decir Villó a la frente, correcto descuenta el equipo de Catamarca ahora gana Quilmes 2 por 1 pelota vertical muy buena ataca Pereira Pereira viene el centro de despeche viene, segundo palo devuelve Burruchaga mal le cayó un buscapié y está en la línea gol de ellos gol de ellos gol de ellos el hierro de Burruchaga en el mano a mano y después la pelota al área chica lo que dudaron en el fondo entre Sainz Botino y Pérez Acuña dudas capitales lo empata Unión a Conquija de Catamarca 35 te dije iban con un coraje con una gana y Quilmes lo veo mal lo veo fundido fundido al equipo nos preguntábamos si estaba fundido Unión a Conquija parece que está fundido Quilmes ya me vas a confirmar quien lo hizo ya me vas a confirmar quien la terminó empujando Gonza lo empata el equipo de Catamarca ahora están 2 por 2 y me parece que el honor de Ledesma ese que termina empujando casi que los metieron a todos con pelota y todo hablaba de de las ganas del equipo de Conquija que puso 5 o 6 hombres en el área rival Ledesma termina asegurando se fundió Quilmes se pinchó cuantos jugadores caminando en la cancha el número 18 Turco terminó empujando la pelota al empate muy bien Ledesma bueno quien es el empate primero en Unión creo que es Villalba el autor del primer gol Villalba va Villalba primer penal Villalba gol de ellos caño derecho Villalba lo hizo Unión 1 Quilmes nada en la definición por penales para pegarle Botino arco donde están los hinchas de Quilmes se han colgado del alambrado bueno es Botino el que le va a pegar larga carrera de Gastón Botino muy larga muy larga la carrera demasiado larga para mi gusto va Botino llega le pega gol gol de Quilmes gol de Botino al ángulo superior derecho del arquero Cabral que eligió ese lado pero simplemente por elegir uno lejos de contenerlo uno a uno Quilmes y unión a Conquija Charri una carrera larga casi que repiqueteada pero siempre con los ojos bien abiertos la esquina al palo derecho de Cabral el arquero que ahora le va a pegar Cabral es el que matea el arquero Cabral Gonzá quedate en el medio Riva Monti arranca la cabeza Cabral colazo seco seco pegó en el caño izquierdo donde está la red donde está el tensor de la red colazo lo hizo Cabral topa la unión a Conquija en la definición por penales uno para Quilmes en Quilmes viene Marinucci exactamente Leonardo Marinucci el siete va a patear Marinucci es el número siete es derecho uno de los mejores del primer tiempo ausente en la segunda etapa Marinucci golazo contra el caño derecho del arquero fuerte seco bien pateado bien pateado espero que vaya Cabral a un lado para ponerlo en el otro Cabral se movió a la izquierda señores en definición por penales dos por dos en el global si querés cuatro a cuatro quien viene en Ullena con Quilca Gonzá según la lista Farías todavía no le dio el dorsal según la lista Farías Turco Farías se alcanza a divisar por televisión maestro no 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 Turco enseguida enseguida te digo si si se divisa Farías 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 de Gabote Rigavonte contra el caño derecho un zurdo que anuncia tanto es atajado por el arquero caño derecho se perfiló como zurdo de acá sabíamos todo que iba ahí muy muy amacado hacia su derecha el cuerpo porque quiso romper con la lógica del zurdo no la quiso cruzar quiso buscar esquinarla bien al palo derecho de Rigavonte que sabía dónde iba ahí y esta vez llegó a tiempo para sacar la pelota la gran oportunidad que tiene Quilmes en los pies de Ramírez para ponerse en ventaja Gabriel Ramírez viene Gabriel Ramírez llegó le pegó la tiró a San Juan no estamos en San Juan a Mendoza entonces o por aquel lado que era Mendoza o San Luis dónde la tiró igual puede recorrer las dos provincias tranquilamente la agarró muy abajo se fue muy arriba la pelota bueno todo igual todo igual siguen dos por dos o cuatro a cuatro quién viene en unión a Conquija la lista en este caso marcaría al dos ahí van Marcolini Marcolini es el que viene corre Marcolini corrió Marcolini tiró gol gol de ellos Marcolini de penal al caño izquierdo arriba el arquero fue ahí pero no levantó las manos también muy anunciado pero muy bien pateado así que Rigamotti por más que haya adivinado no tuvo nada que hacer dar tres por dos con un penal menos quién viene en Quilmes ¿Dacampo? sí señor catorce Nicolás Dacampo Nicolás Dacampo un jugador fino me imagino que va a buscar va a privilegiar ubicación a potencia esperemos Dacampo Dacampo corta carrera Dacampo se la entregó a Cabral atajó Cabral todo lo que dijo Doallo idéntico pero con una eh displicencia se pasó de fino finito Dacampo Dacampo bueno muy anunciado le soltó la pelota obligado a atajar obligado a atajar Rigamotti así es ¿Quién viene Gonza? y ocho Ledesma Ledesma tiró gol de Joss clasificó Unión a Conquija de Catamarca que espanto por favor Unión a Conquija de Catamarca deja afuera los muchachos catamarqueños que festejan y con todo derecho festejan como locos en el rincón izquierdo de donde se patearon los penales y festejan lo que ha sido el 4 a 2 final en los disparos desde el punto del penal en Quilmes erraron Ramírez y Dacampo convirtieron los futbolistas de Unión a Conquija de Catamarca Quilmes ganaba 2 a 0 estábamos todos esperando ver cuándo nos íbamos porque se venía el final del partido Quilmes se durmió el coraje el ímpetu las ganas de los muchachos de Catamarca fueron con lo que tenían con su simpleza con su humildad con su deseo de no entregarse nunca estaban muertos fusilados anímicamente muertos físicamente sin embargo siguieron yendo y Quilmes le regaló un penal y Quilmes le regaló un no rechazo nunca y Quilmes le permitió a Unión a Conquija de Catamarca empatarle el partido y después robárselo desde el disparo del punto del penal la verdad que el segundo tiempo de Quilmes ese quedo esa displicencia ese cansancio casi a la altura de un equipo semiprofesional con Unión a Conquija de Catamarca de Quilmes es llamativo llama poderosamente la atención de la manera que jugó Quilmes de la manera que termina virlando afanando quedándose con el partido Unión a Conquija de Catamarca ni eso le sale a Quilmes en estos tiempos allí festejan los muchachos de Catamarca se lo merecen con el cheque en la mano 459 mil que le toque 10 lucas cada uno ¿sabes cómo están? ¿sabes cómo están estos pibes? chochos de contentos bueno allá van a festejar es su noche es su campeonato es su día de gloria es su momento es su momento en la vida deportiva de cada uno de ellos señoras señores nos meteremos en el tramo final de la transmisión del fútbol por FM Sur desde el 88.9 del dial para tener todo lo que se diga o no desde la zona de vestuario con Gonza Figueroa de lo que ha sido este partido que Quilmes acaba de perder con unión a Conquija de Catamarca por penales en la Copa Argentina un golpe más una herida más y cuántas son cuántas van en la vida de Quilmes en los últimos tiempos los invito aquellos que todavía no apagaron la radio y tengan ganas de hacer juntos el postpartido por FM Sur desde el 88.9 y en www.fmsur889.com.ar ¡Gracias! ¡Gracias!